hola chicas el día de hoy les voy a dejar dos lindos chalecos tejidos a crochet en una sola pieza si en una sola pieza los tutoriales se los voy a dejar en los comentarios en la cajita de descripción y al final de este vídeo voy a comenzar con mi lindo chaleco empujo style este chaleco está tejido en una sola pieza no tiene aumentos ni disminuciones y tampoco tiene costuras en los laterales ni en los hombros yo utilicé el ganchillo número 6 milímetros y 400 gramos de hilo de algodón el punto fantasía es súper fácil de tejer he usado cadenetas medios puntos y varetas al final le tejí un lindo borde en todo el contorno y en las mangas este chaleco puede tejerse para verano o para invierno incluso le puedes tejer mangas para que sea más abrigador este chaleco no está tejido de manera tradicional de abajo hacia arriba o sea de cadera a cuello no este chaleco está tejido del lateral derecho hacia el lateral izquierdo bueno aquí les hice un gráfico de mi lindo chaleco pero yo empecé desde aquí desde el lateral derecho esté aquí arriba va a ser el cuello los 80 centímetros es el largo de cuello hacia abajo hacia la cintura hacia la cadera yo tejí luego la primera delantera dejé el primer espacio para la manga luego tejí la espalda dejé el espacio para la segunda manga y luego tejí la delantera izquierda aquí está el cuello toda la parte de arriba del lateral es el cuello yo tejí 42 centímetros de ancho de hombro a hombro en la delantera derecha en la espalda y también en la delantera izquierda si tú tienes de hombro a hombro por ejemplo 28 centímetros entonces vas a tejer 28 centímetros para la delantera derecha para la espalda y para la delantera izquierda la única modificación que le hice a mi chaleco fue que yo dejé para la abertura de brazo 32 centímetros y me quedó muy grande y también del cuello hacia el brazo hacia la abertura dejé poco espacio entonces que hice al final simplemente cosí desde arriba de la abertura de la manga cosí unos centímetros hasta tener aproximadamente 20 22 centímetros de abertura de manga y también el cuello entonces tuvo más espacio y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He utilizado el ganchillo 4 milímetros y medio y 250 gramos de hilo de algodón. Aquí ya está mi chaleco casi terminado. Estoy terminando el último borde en este lado derecho. Quiero explicarles, miren aquí es el hilo de inicio. Cuando el hilo de inicio está a la derecha, para mí este es el frente del tejido. Yo he puesto todos estos puntos y he ido tejiendo de abajo hacia arriba. Este es el primer lateral de mi chaleco. Entonces yo he ido tejiendo, he llegado hasta aquí, tejí este espacio y dejé la primera manga, el espacio para la primera manga. Luego volví a tejer todo esto, esta es la espalda, tejí la segunda manga y luego he tejido la segunda delantera. Por el frente del tejido empecé con este borde, luego he seguido con este segundo borde, el tercero y ahora estoy en este último borde. Este último borde es la parte de arriba del chaleco. Esa es la parte de abajo del chaleco. ¿Y cuál de los dos chalecos te vas a tejer? Espero que me escribas y me comentes cuál te gustó más. Antes de terminar este video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal aquí en YouTube. Es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones cuando subo un nuevo video aquí en mi canal. También me encuentras en Facebook, Instagram y ahora último en TikTok. Muchas gracias por comentar, compartir y darle un me gusta a mi video y nos encontramos pronto con un nuevo tutorial. Chao, chao. Gracias, mis amores. Hasta la vista. Chao, chao. 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 Chao, chao.